La ley establece límites sobre el cuándo podemos nosotros estar en condiciones, hasta qué fecha de hacer el pago. Recordemos que el día 20 del mes de diciembre es el día límite para la dispersión. Nosotros tenemos espacios claramente definidos también como propuesta de calendarización para la emisión de las nóminas, tanto de las dos últimas que corresponden al mes de diciembre como la parte del aguinaldo. Este año ha habido tres momentos en los que hemos tenido que generar condiciones de pagos extraordinarios a partir de la negociación salarial y esto ha hecho que hagamos algunos replanteamientos. Incluso nos han solicitado de la Dirección General de Recursos de la Nómina Educativa Federal hacer una revisión del calendario. Estamos finalmente viendo si va a haber alguna modificación sobre los días que plantearon inicialmente en el calendario. Si hay alguna modificación la daremos a conocer previamente para que no genere esto estrés ni una condición de que no vaya a ser cubierto. Lo que sí podemos decir es que el Estado estará garantizando el pago de las prestaciones y de los salarios como corresponde. Gracias. 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 Gracias.